Tu rostro lo tengo fijado en el lado de adentro de mis párpados Tu recuerdo resuena como un eco en mi jardín subterráneo de orquídeas Tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho Y solo al cerrar yo los ojos en cada parpadeo te veo, te veo El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Una foto de carnet, una pilla en mi pared El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Foto en mi cabeza y en mi billetera Paisanos latinoamericanos, desde Colombia Un saludo reluciente, rechinante y aterciopelado En el cuarto, oscuro y apartado Yo revelo y amplifico el pasado Mientras guarde los negativos Yo podré reproducirte a mi lado Tan ausente y tan presente Indalable en mi mente Impresas tus acciones En mi, en mi El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena En cuadre perfecto, armoniosa composición El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena En blanco y negro o en color disparan En blanco y negro o en color disparan mi emoción El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena Si señora, como no Si señora, como no Si señora, como no El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena